En la era tecnológica en la que estamos inmersos, la desestabilización es un arma fácil de usar y muy barata. Es la que Vladimir Putin ha estado utilizando para recuperar el papel de gran potencia de Moscú, perdido tras el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética. La injerencia rusa en procesos electorales como las elecciones estadounidenses o en el referéndum del Brexit, la manipulación informativa a través de medios de alcance global financiados por el Kremlin son hoy la avanzadilla de Rusia en esa guerra que carece de fronteras y de ideologías. Otro elemento de la política de desestabilización de Moscú son las guerras híbridas y congeladas con las que mantiene un glaxis en torno a las fronteras rusas, ya sea con Ucrania, Georgia o Moldavia. Gracias. Dios con todos.